Y damos inicio a la primera carrera de Otarga de Orgullo Pantera, aquí en el TEC de Chihuahua. ¡Fuerta! 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 Y ya casi llega, el nuevo DET va llegando. ¡Dostor Cibiquillo! ¡Primero ayúdenlo, por favor! ¡Te ruede y llegáramos! ¡Un aplauso, por favor para los Notargas! ¡Eventos organizados por algunos fronteros! ¡Claro que sí! ¡Traneto para ustedes los mejores eventos! ¡El fin de semana! ¡Vamos a empezar esta carrera!